hola bienvenidos y bienvenidos a mi canal el día de hoy te vengo a recomendar tres delineadores muy económicos y muy buenos son tres delineadores de menos de 20 pesos si a veces hay delineadores económicos y que son buenos a veces hay delineadores muy caros y no son buenos yo he utilizado delineadores caros económicos y hay muchos caros que no me han gustado hay muchos económicos que tampoco me han gustado y otros que sí hoy te vengo a recomendar estos tres te los voy a mostrar te voy a platicar sobre ellos este el primero es un delineador de la marca san y je no sé si lo puedes apreciar ahí es de la marca san y je me encanta costó 17 pesos es bonita su presentación su envase se ve bonito así con dorado y negro y me encanta cómo trae su aplicador tiene su aplicador en punta así durita no es flexible es durito se aplica muy a gusto y te dura todo el día te lo aplica y es el que traigo el día de hoy desde la mañana estoy maquillada ahorita es en la noche y estoy grabando y el delineado no se quita no se quita no se corre ni nada me encanta la precisión que tiene para aplicarse porque lo aplicas muy a gusto y pigmenta muy parejito porque a veces hay delineadores que dejan de repente tono más negro más descolorido y como que no se ve parejo este sí me gusta muchísimo lo compré en una tienda de cosméticos la marca san y je es fácil de conseguir o también hay la página de san y je muy recomendado 17 pesos otro delineador es este de la marca y m es un delineador indeleble que también es muy bueno este me costó 18 pesos este viene un poquito más pequeño su envase no me gusta tanto se ve un envase muy normal muy sencillito pero no importa el envase la presentación lo que importa si es bueno este también me gusta mucho porque también tiene su punta que no es flexible es también durita tiene una pigmentación un poquito menos negra que el otro está negro pero no queda tan fuerte queda negro menos fuerte pero también me gusta mucho porque dura todo el día el delineado no se parte a veces delineadores que los aplicas más tarde trae como que se hacen líneas así como que se separan este no le pasa esto en el otro tampoco este como les vuelvo a repetir no se me hace tan elegante su envase pero se me hace muy cómodo para cargarlo por pequeño fácil lo llevas a cualquier lado donde lo compré en tiendas también de cosméticos donde venden esta marca también la venden en soriana en bodega hay muchas partes que venden esta marca y m y ya por último te quería mostrar este que es un delineador chino que también me encantó este me costó tan sólo 10 pesos tiene una presentación bonita tiene que un ojo pintado este se llama 36 h es así me gusta su presentación porque tiene dos tonos se ve elegante en esta tonalidad así y la parte de abajo negro y también la tapa negra los tres son delineadores indelebles que no se quitan fácil no se corre con el sudor ni nada de eso muy recomendados este también me gusta como pigmenta pigmenta muy negro queda muy parejito el delineador también es igual su aplicador también es durito así ya los delineadores que tienen un aplicador flexible ya no me gustan porque de repente como que se dobla y se te va en la línea mal y cuando son así que no son flexibles que están duros más fácil de delinear y no se te puede ir chueco ni nada de eso también esto no le puedes conseguir este lo consigues en las tiendas chinas así fue donde lo compré en las tiendas chinas muy económicos los tres muy recomendados platícame si tú ya has utilizado alguno de ellos cuál te ha gustado cuando te ha gustado tanto cuál te gustaría probar pues ya es tu decisión los tres son económicos y son muy buenos he probado unos caros y dan la misma función que estos ya es tu decisión el que quieras comprar o el que encuentres más fácil pues platícame si tú tienes algún delineador económico que sea tu favorito que te haya ido bien con él para luego yo probarlo también si lo puedo encontrar a veces no en todos los lugares se encuentran las marcas pero a veces es fácil de conseguir cualquier marca pues es lo que también le platicar el día de hoy si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos ya que mi canal es variado y verás diferentes cosas que te puedan ayudar muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima